Yo te he querido, te he amado, con gran locura, con gran pasión Tú no tuve de corresponder, mi cariño, palomita Estos orgullos vas a pagar, con otro amor ya lo verás Pero conmigo ya no, ya no, porque mañana me voy de aquí Este es un homenaje al conandino Y con nuestra música en Casina Tenga presente palomita, la hermosura no es eterno Hasta el árbol más composto, se marchita, se deshoja Hasta las flores más bonitas, se marchita, se deshoja Es como el río, como el viento, cuando pasa ya no vuelve Ahora... ¡Qué lindo Queen Salazar! Nos volvamos a Cusco, que recorremos todo el Perú ¡Qué bonito! ¡Qué beso! Y esta vueltecita ¡Otrita, cariñitita! ¡Gándale, gándale, gándale! ¡Gándale, gándale, gándale! ¡Gándale, gándale, gándale! ¡Gándale, gándale, gándale, gándale! Gracias por ver el video.